Miren, mientras los golondrinos dicen el que nada debe, nada teme y si no debe nada va a salir libre. Tiene que comprobar que es inocente. Miren, este agricultor pasó 125 días preso en Mariona porque unos policías lo llegaron a arrestar por venganza. Porque hace 5 años él los demandó porque lo arrestaron injustamente. Lo acusaron que se había robado 675 dólares y él los demandó y él ganó la demanda y los policías tuvieron que regresarle el dinero. Y ahora por venganza llegaron a arrestarlo con el régimen de sección sin deber nada. Lo acusaron injustamente otra vez y ahora salió pobre del penal. Tuvo que vender todo lo que tenía para pagar abogados, para poder salir y para pagar las deudas que él tenía en el banco. Porque él tenía un préstamo en el banco porque tenía unos cultivos. Y como fue preso, perdió los cultivos y ahora tiene que pagar ese préstamo. Tuvieron que vender las vacas, todo lo que tenía quedó en la quiebra. Miren, así Bukele les está arruinando la vida a los salvadoreños, pobres trabajadores, salvadoreños que no deben nada. Ahora la están pagando. Y dicen los golondrinos, el que nada debe, nada teme. Pero miren, él ahora está debiendo el préstamo que sacó en el banco. Los pandilleros no pierden nada, ellos no tienen nada que perder. La gente honrada es la que está perdiendo. Porque esa gente está pagando abogados, está enviándoles paquetes de comida que ni se los entregan en el penal. La ropa tiene que comprársela a la gente, los crout, la calzoneta, la camisa. La gente tiene que comprarle todo eso a los presos, a los familiares. Y esa es obligación del gobierno, tiene que comprarle eso en los penales. Tiene que darle la ropa, el uniforme, pero no la familia. Como es de basura el gobierno, los familiares tienen que comprarle el uniforme a los presos. Ya no es el gobierno. Así está jodiendo el pueblo Bukele. Miren, este tipo perdió todo por culpa del gobierno. Ahora tiene que demandar al gobierno. Pero lastimosamente, hasta que salga Bukele, tiene que demandar al gobierno por todo lo que perdió. Por daños y perjuicios. Perdió todo, tiene que demandar. Todos los que han sido presos injustamente pueden demandar al gobierno. Y tiene que pagarle el gobierno todo lo que han perdido. Lastimosamente, Bukele no va a pagar esto. Lo que lo vamos a pagar somos los salvadoreños. Cuando Bukele salga de la presidencia, toda esa gente que está siendo arrestada injustamente, va a demandar al gobierno. Pero el Bukele ya no va a estar en el gobierno. Los que tenemos que pagar todo eso somos los salvadoreños. Todos los salvadoreños de los impuestos. Así que el que pierde es el pobre. El Bukele no va a perder nada. Así están pagando los inocentes. A la gente pobre es la que está afectando el régimen de sección. A los pandilleros no les hacen nada. A esos los meten presos y luego los liberan. Y ellos están acostumbrados a estar en la cárcel. Solo ahí pasan. Pero esta gente nunca estaba presa y ahora están pagando injustamente. Bueno, aquí les dejo este video.